La paternidad comienza a cambiar las prioridades de Mauricio Yo no puedo entregar mi vida a nadie más que a mi hija Y por primera vez, hablará su corazón Te quiero mucho, Ana Te quiero, Mauricio A partir de hoy, empiezas a decirme papá Está bien, papá Y a partir de este momento, todo cambiará Esta semana, 8.30 de la noche Después de este lindo beso, Lili tendrá una propuesta Entonces ve a mi escuela ¿O podrías ir a darte una vueltecita? Pues, ¿a poco no estaría bien padre que estuviéramos en el mismo salón? Ay, Sammy, tú no entiendes Esto solo te traerá muchos problemas Ay, ¿por qué no tocas? Ay, qué delicadito estás, eh Esta semana, 8.30 de la noche Hay dos noticias Tu papi y yo nos vamos a casar Se trata de tu hijo, Baldo Bueno, bueno ¿Para qué demonios hizo Baldo? Bueno, pues ahí te va ¿Te exito? Se me anda de calenturiento con mi floribón ¿Eh? Este mi vida Miren, él es Mi prometido ¿Y usted quién es? Señor, soy Mauricio López Garza El hijo de Bosco López Garza Chiquiquiquira cómo te atreves a traerlo a esta casa Cuando llego a ganar ¡Chiquiquira cómo te atreves a traerlo a esta casa!